Antes de ir con los tapones de punta, primero decirnos, coincidí que fue un excelente fin de semana del TC2000, una linda carrera, muy buen espectáculo. La verdad que nuestra sensación térmica es muy positiva y no por nuestra opinión, que muchas veces puede ser subjetiva por el interés que tiene uno, que las cosas salgan bien, pero la respuesta, los comentarios de la gente que lo vio, que estuvo en el circuito y que no estuvo en el circuito y que lo vio por televisión, las carreras, tanto la clasificación como la carrera, le pareció muy entretenida. Y si le pareció entretenida, es que la carrera estuvo buena y el sistema también. Y el termómetro son las redes sociales, Ale, cuando la carrera es buena, lo que yo siempre digo, si el espectáculo en pista es bueno, nadie se acuerda, ni de la tele, ni de ustedes, no se acuerda de nada, a veces habla nada más que de la carrera, entonces creo que ahí un poco está la clave, ayudó el clima, el circuito, el escenario, y además ya desde el sábado arrancó bien, porque la clasificación creo que fue una de las mejores que hemos visto de los últimos tiempos. Sí, 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 tuvo mucha emoción, vuelta a vuelta al ir cambiando la pole, lo hacía entretenido y decías, bueno, ¿y ahora quién viene en la próxima? ¿Y ahora quién viene en la próxima? Y hasta el último momento, que no es una sorpresa ya, ¿no?, que Leo haga la pole, no se sabía con quién se la quedaba, o en un momento Nacho Méndez, un piloto roque, un piloto que se sube por primera vez este año a los TC 2000, había hecho el 2, Kevin Filippo, lo mismo, por primera vez corre en el TC 2000, estaba en la pole, Facu Aldriguetti, que después terminó ganando la carrera, ya no es Facu Aldriguetti, digamos una sorpresa, ya es un piloto de los que todos tienen que tener en cuenta, por su velocidad y por su experiencia que viene tomando carrera tras carrera, y aparte lo mismo en el top race, ¿no?, son pilotos que ya tienen muchas pole encima y varias carreras ganadas, así que está muy bueno que estos nombres también se mezclen con los consagrados, con los pilotos de gran experiencia y con muchos campeonatos, si nos ponemos a pensar que en el podio Facundo estaba con Tarnia y con Rossi, que tienen 8 campeonatos de TC 2000, y bueno, creo que eso da valor al triunfo que obtuvo. A mí me parece muy bien que se mezclen los nombres. Por supuesto. También que lo que es importante es un poco la esencia del automovilismo. Lo que te quería consultar, Alejandro, es que a raíz de lo sucedido, también algunos manifestaron que todavía habría que pulir un poquito el tema de acomodar el rendimiento de los autos, ¿no?, de los viejos, no viejos, entre comillas, de los TC 2000 series respecto de los TC 2000 actuales. ¿Ustedes lo tienen en cuenta? Esto fue una particularidad que también está relacionada con el piso mojado. ¿Va a haber algún retoque en este aspecto? ¿Qué es lo que están hablando? Pero por supuesto que tiene que haber un análisis y lograr la ecualización y la igualdad entre los modelos para que quien se destaque sea el piloto. Pero es muy difícil sacar una conclusión final después de la primera carrera que corren los TC 2000 ex-serie como TC 2000, en donde es totalmente distinto el auto, el chasis, la carrocería, la altura, todo distinto. Lo único que tiene igual es el motor. Entonces, bastante bien anduvieron. No nos olvidemos que el 1, 2, 3 y 4 de la clasificación fueron los TC 2000. Sí, claro. No es que le sacó media vuelta ni una vuelta desde 2007. Puede tener mejor rendimiento en algunas partes y sí, es un auto distinto. Probablemente sea más rápido en la recta y más lento en la curva o al revés. Bueno, todos esos análisis, yo no soy ingeniero, lo están haciendo ya los ingenieros. Ya tenemos informe de nuestros motoristas, ya lo están trabajando con la CDA. Y después también esto lo vamos a compartir y va a haber un representante de los equipos, seguramente creo que es Marcelo Ambrogio, que va a trabajar junto con la CDA, junto con los ingenieros de la categoría, para que exista un total equilibrio. Pero es normal que eso se vaya dando en una, dos o tres carreras. Pero no tengan ninguna duda que el objetivo y nuestra intención es esa. No es que el TC 2000 series ande menos ni más, que ande igual. Anduvo bien, fíjate los autos del Corsi, muy bien. El de Figo Besone creo que era también un auto que había sido de serie. Sí, si no se iba afuera. Y si no iba afuera, no sé si no ganaba o estaba ahí. Así que no, bien. Yo creo que ayudó un poco el clima también. Estuvo bueno, para... La verdad, insisto, en Concordia estuvo bien y acá estuvo muy bien. Pero Marcelo, un comentario. ¿Quién hizo la Pol? Claro. Ahí está. ¿Quién hizo la Pol? Claro, yo lo dije en el relato. Fue Pernia y le dijo a los pibes, bueno, paren que acá estoy yo. Y bueno, claro. Entonces, hizo la Pol Pernia. Segundo TV King Filipo. Un auto de TC 2000 y un auto de ex TC 2000 series. Por eso te digo, yo creo... No, se van a emparejar, olvidate. No tengo duda con la calidad de técnico que tiene el TC 2000. Alejandro. Se van a emparejar. Recién un poco hablabas de lo que era el informe que tuvieron el fin de semana después del rendimiento de los TC 2000 series, del TC 2000, o lo que era anteriormente. Para poder emparejarlo, ¿es necesario hacer una prueba o se va a probar esto en el transcurso de carreras y viendo cómo se va desarrollando cada una de las competencias? Lo van a decir los ingenieros. O sea, eso, nosotros de nuestra parte estamos abiertos a acompañar y a realizar todo lo que nos digan los especialistas. Te repito, yo ni siquiera opiné cómo realizarlo en esta carrera. Lo están haciendo ellos y tienen un plan de trabajo y seguramente la próxima ya esté... Si hubo alguna diferencia en esta, que no lo sé tampoco, ¿eh? No puedo decir si hubo, estuvo beneficiado uno u otro, ¿no? Se está ecualizando un modelo viejo con los modelos actuales del TC 2000. Que probablemente si el día de mañana estuviese un SUV, pasaría lo mismo. El TC 1000 se tendría que ecualizar o el SUV se tendría que ecualizar con el TC 1000 si corrieran juntos, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Sí, ahora vamos a pasar en un ratito lo de la CSV para que nos des un panorama. Pero antes, fue un fin de semana de mucho diálogo, de reuniones, desde armado de esta comisión, de los equipos, de esta organización, para resolver determinadas cuestiones. ¿Nos das tu parecer de todo lo que pasó y cómo va a funcionar el TC 2000 a partir de ahora con esta nueva organización que entiendo en los próximos días se estará reuniendo? A ver, para entender, no hay una nueva organización. La organización sigue siendo la misma. Bajo el mandato de Tango Motorsport, que tiene a su cargo la realización de cada uno de los eventos, la organización desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista técnico, la relación con la CDA, la relación con los equipos, la relación con los pilotos. Lo que se hizo y nos informaron, que me parece muy bien, que es una asociación de propietarios de autos o equipos, todavía no tengo muy claro cuál es el, digamos, este objeto social de esta asociación. Sí nos dijeron que es una asociación que tiene como su principal objetivo colaborar, ayudar, tratar de aportar ideas para la mejora de la categoría y bienvenido sea, si nosotros lo que queremos es tener una categoría cada vez más fuerte, cada vez más entretenida para la gente, cada vez que sea más entretenida para los pilotos que quieran formar parte de la categoría. Y ellos, los equipos, son parte interesada, como nosotros como categoría, como los circuitos donde vamos a correr, también les interesa tener buenos espectáculos, como la gente que quiere disfrutar de un buen TC2000, como la Autonomía Club Argentino, la CDA, que quiere tener una categoría en crecimiento y revertir lo que sucedió en estos últimos años. Lo mismo que queremos todos, entonces el interés es común y cuando hay un interés común tenemos que tirar todos para el mismo lado. Por eso no significa que mañana digan, no, yo a este lugar no voy a correr porque esa no es una decisión de ellos, es una decisión de la categoría. ¿Lo principal que quieren tratar es reducir de alguna manera los costos? Y si eso es así, bienvenido sea, nosotros también nos encantaría reducir los costos para que sea más fácil para los pilotos poder formar parte de la categoría. O sea que en eso vamos a apoyar 100%. Trabajemos juntos, los costos no son de la categoría, los costos de la categoría lo que hace es trasladar costos de proveedores, entonces tenemos que trabajar con los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores para organizar una carrera? Los circuitos, la CDA que da la fiscalización, los que proveen los repuestos, los neumáticos. Trabajemos en lo que se pueda para bajar los costos que sean necesarios y de esa forma, por supuesto, se le va a hacer mucho más accesible a los pilotos. Sí, porque uno de afuera la ve fácil, ¿viste? Pero no debe ser sencillo, sobre todo en la situación económica que está en la Argentina hoy, así que no es tan fácil de resolver. Y bueno, a ver, los costos en una compañía están compuestos por recursos humanos, por materias primas, por servicios. Nosotros podríamos bajar los costos y no hacemos más el BIT. ¿Y es bueno para la categoría o no es bueno? Bueno, creo que es malo, porque es imagen, entonces queremos mejorar la imagen, tenemos que mantener un lugar que genere relacionamiento, que genere un lugar de encuentro para los sponsors, para los pilotos, para todos los que de una u otra forma forman parte y hacemos las categorías. Se pueden bajar costos, pero a veces bajar un costo es contraproducente para una categoría del nivel que tiene el TC2M. ¿Ustedes van a tener presencia en las reuniones de esta asociación o es algo que corre por cuenta de ellos y después será presentado, si hay alguna inquietud, a la dirigencia de la categoría, en este caso a ustedes? A ver, vuelvo a repetir, esta asociación es una asociación en donde ellos van a presentar sus inquietudes para que las podamos analizar y que juntos trabajemos en las mejoras que sean necesarias para beneficio de todos. Y hablo de todos, es de la asociación, que son de equipos, pilotos, propietarios de la categoría, del nivel de espectáculo, de trabajar para poder potenciarla, y eso es el objetivo, eso es lo que nos transmitieron. No es. Se generaron, creo que, algunos malos entendidos, como que ahora la asociación toma el control de lo deportivo, de lo técnico, de las decisiones, digamos, de proveedores. No es así, es una asociación no vinculante, es una asociación en donde se va a trabajar opinando sobre mejoras para la categoría, pero no es que pasan a tener el control ni a ser los dueños de la categoría, muy lejos de eso. Sí, sí, lo que uno entiende es que de repente si se juntan los equipos y se ponen de acuerdo en algo, digamos, va a ser difícil ir para otro lado, ¿no? Es como que, digamos, cobra más fuerza alguna determinación que se pueda llegar a tomar, por eso te lo preguntaba. A ver, todos somos partes necesarias, los equipos, los pilotos, la categoría, porque con ese mismo concepto yo digo, bueno, ok, estamos de acuerdo. Ustedes quieren hacer eso, ¿y quién arma la carrera? ¿Quién pone el presupuesto para organizar un evento? ¿Quién tiene la relación con el fiscalizador? Acá no pasa por un tema de confrontamiento ni de amenaza, pasa por un tema de crecimiento, y ese es el espíritu de esta asociación. No confundan lo que está de afuera. Los que estamos de adentro de la asociación, categoría, tenemos claro cuál es el espíritu. Es de colaboración, es de potenciar y mejorar la imagen, no es de confrontación. No busquemos algo que no existe ni existió en esa conversación. O sea que fue en buenos términos, no hubo nada fuera de lugar. Por supuesto, por supuesto. Los que se imaginan que tal vez fueron de malos términos son los que no estuvieron adentro. Pero todos los que estuvimos en esa reunión se habló muy cordialmente y positivamente y con optimismo. No hubo ningún tono ni de amenaza, ni de imposición, ni de exigencias. No confundamos algo ni generemos una comunicación para afuera que no es. Bien. Pasamos a los de SUV porque también me interesa saber un poquito, te lo habrán preguntado mil veces el fin de semana, ¿no? Yo estuve en Brasil y no te lo pude preguntar personalmente, pero está bueno que también la gente sepa un poquito cómo está este proceso en este difícil momento de la Argentina, ¿no? Donde todo se hace cuesta arriba, pero una decisión tomada, que cómo está hoy de esta evolución, este paso del TC2000 a los SUV. A ver, es como dijiste vos, es una decisión tomada. Las SUV van a formar parte del TC2000. Yo calculo que el equipo Pro Racing en 30 días más van a haber otra SUV ya en una Chevrolet Tracker ya girando por las pistas. Si no 30 será 40, pero ya está terminado el chasis, la carrocería, toda la parte de plásticos. Se está trabajando, entiendo, próximamente en el armado y tardarán 30, 40 días máximo y la van a estar girando. ¿Cómo está el avance de los otros equipos? No lo sé, al principio lo habían paralizado un poco porque tenían que tener todos los autos en condiciones para el inicio del campeonato, que era entendible y lógico, pero según tengo entendido, Honda sigue con la firme convicción de construirlas. Por supuesto el equipo es de Roberto Valle y Roberto Valle estará hablando con Honda para ver cuál es el momento oportuno, cuando tomarán el ritmo necesario para la construcción. Valle lo sabemos porque es Vox Populi que aún no han arrancado, pero eso no significa que no vaya a arrancar en la construcción. Debe estar solucionando, arreglando temas presupuestarios. Toyota está esperando que le lleguen las carrocerías de Brasil. Eso no lo informaron el fin de semana la gente de Toyota, pero la convicción es sin duda también avanzar. Y bueno, así que para nosotros es un hecho ya confirmado y las SUV van a formar parte del campeonato de TC2000 como nuevo vehículo, como vehículo moderno, como otra vez estando compitiendo con los vehículos que tienen las terminales en la calle. Bueno, muy bien, está claro el tema. Julián, ¿qué le querías preguntar? Por el tema calendario, Alejandro, tenía entendido que esta semana tenía una reunión con autoridades de Neuquén. ¿Se pudo avanzar algo en ese sentido? ¿Si se puede confirmar dónde va a ser la tercera fecha del TC2000? Neuquén, tuvimos una reunión. Neuquén quiere la fecha de TC2000. Lo que nos pidió era, si la idea era ir el 5 de mayo, nos pidió si no se puede posponer un poco. Y en este momento estamos trabajando para ver si la fecha del 5 de mayo, que era de Neuquén, hacer un enroque con otro circuito. Esta semana, yo calculo, no más allá del viernes, tenemos todo definido y vamos a informar como cuatón de la próxima carrera. Y ya, como ustedes saben, y está confirmado, las carreras de junio, del 8 y 9 de junio, es en la Ciudad Rosario. Y la del 23 y 24 de junio es en el Vichicú, en San Juan. ¿200 kilómetros de Buenos Aires sería el 13 de octubre, Alejandro? ¿O hay posibilidad de que se cambie esa fecha? ¿200 kilómetros de Buenos Aires es el 13 de octubre? Lo que se está en conversaciones con Vicara, por el Estocar, y con la gente del TSR Sudamericano, es analizar la posibilidad de hacer una fecha todos en conjunto. Si es así, tal vez se pueda adelantar una semana o retroceder una semana. Depende de las necesidades de todas las categorías. Hoy la fecha que tiene el TSR 2000 para los 200 kilómetros de Buenos Aires es el 13 de octubre. Tremendo evento sería, interesante. Porque el 6 de octubre el TSR Southamérica tiene previsto visitar Argentina. Sí, 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 junto con, están hablando también con el Estocar, y lo que estamos hablando entre el Estocar, entre el TSR Sudamericano, y nosotros, y la gente de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, es hacer un evento conjunto. Alejandro, la última, y ya te liberamos. Vos mismo lo decías, viste que siempre se generan rumores, siempre se ataca. ¿Por qué crees que siempre se le pone pano en la rueda o se ataca al TSR 2000? Yo siempre digo que al TSR 2000 se le pega históricamente por deporte, pero en estos tiempos, ¿por qué crees que siempre la crítica va contra el TSR 2000 cuando yo veo otras categorías que no dan buen espectáculo o les pasa casi lo mismo, y sin embargo nadie habla? A ver, muchas veces el TSR 2000, pongo el TSR 2000 como cualquier otra categoría, pero en este caso el TSR 2000 dio motivos para que se le pegue. Por distintas circunstancias, lo mismo el TSR 2000 o lo mismo cualquier otra categoría, no importa. Lo que tenemos que entender es hacer un mea culpa cuando corresponde, y si hay motivos por los cuales se le pega y son razonables, entender y cambiar la dirección y tratar de ir mejorándolos. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde lo personal, desde lo económico, desde, diría, familiar, para poder encauzar y tener una categoría que sea una opción profesional, una opción seria, una opción donde los pilotos puedan sentirse a gusto, los equipos puedan sentirse a gusto, y que entre ellos den, junto con la categoría, un lindo espectáculo para que el que es afuera y lo vea afuera, el público, el periodismo, las ciudades donde vamos a visitar, se sientan a gusto y disfruten del espectáculo que da el TSR 2000. El TSR 2000 tiene muchísimos años, tuvo momentos muy malos, momentos muy buenos, y hoy está atravesando un momento que viene de muy malo, y yo no creo que esté en un momento tan malo como muchos quieren hacerlo parecer. Para nada, el espectáculo en pista te digo que es muy bueno, ya lo que vimos en Concordia, y este fue superlativo, fue mejor. Pero, por favor, ustedes que son los periodistas especializados, hagan un análisis, ¿de cuántos punteros tuvo la carrera? ¿De cuántos sobrepasos tuvo la carrera? Por eso te digo, viste que le pegan por deporte, porque yo veo una carrera que el que largó en punta, o hizo la, no sé, cuando corre en serie más rápida y gana de punta a punta, y todo es un carrerón, y acá hubo cambios en la punta. Eso es el análisis que tienen que hacer los periodistas, que son muy buenos cuando critican, y no son tan buenos cuando tienen que reconocer que las carreras son entretenidas. La gente, a la gente no se le engaña más. No lo confían, porque un programa de televisión, un programa de radio, dice una cosa, dice la otra, la gente está toda de acuerdo. La gente es racional, sabe ver automovilismo, sabe ver deporte, sabe reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Cuando es malo critican, cuando es bueno tal vez no lo tienen por qué decir. Ahora, porque haya tres o cuatro que critican en la televisión, en las redes, eso no es la realidad del 100%. Hay que hacer un análisis profesional serio, y sobre eso determinar si son buenas o malas las carreras. Generalmente tienen intereses creados cuando lo critican, sí. No, la última hora en serio te la va a hacer Julián, porque él de motos tiene que preguntar, ¿viste? Ah, él es motoqueiro. Sí, obviamente. Y de Superbike Argentino, bueno, el fin de semana, Alejandro, una presentación muy importante de una nueva categoría como es MotoAR, y la consulta tiene que ver con cómo se va a conformar esta categoría con presencia de marcas, porque vimos un apoyo importante de Grupo Corben, de Kawasaki, de Honda Argentina. Esa es la intención, que estén representadas como equipos oficiales en la divisional, en el MotoAR. Sí, totalmente. Ahí la gente de Camot, que es quien organiza, el organizador es Camot. Nosotros le ponemos, digamos, el escenario. Hice un acuerdo muy importante con Kawasaki, con KTM, con Honda, en donde van a tener una clase nueva, que es con una moto más chica, pero que es la que se vende también en el mercado. Y tiene y tenemos, gracias a Dios, un gran apoyo de las marcas oficiales para eso.